La prioridad que se le diera a las obras que había que ejecutar la pudieran tomar las familias. Y el accidente entre un bus y un camión en la autopista del Sol el martes pasado puso en la agenda del gobierno como tema urgente el proyecto de ley que obliga a las personas a usar cinturón de seguridad en viajes interurbanos. Y en la entrevista con Cristian Pino, el director de la Escuela Construcción Civil de la Universidad Católica Mayor, comentó, perdón, la Universidad Mayor comentó el estado de las carreteras. Bueno, el estado de las carreteras está en buen estado, pero obviamente con muy distintos estándares. Hay autopistas, realmente autopistas que tienen muy altos estándares. Las autopistas urbanas son, yo diría, de estándares internacionales. En cambio, muchas autopistas rurales el estándar baja y al bajar el estándar, obviamente, disminuye parte de la seguridad. Ahora, eso es algo razonable por un problema de longitud de autopista. La longitud de autopista conlleva un costo de construcción que es muy elevado y, lógicamente, nosotros podríamos poner todas las normas de seguridad que quisiéramos, pero obviamente eso se manifestaría tal vez en un costo elevadísimo de peaje que no sé si estaríamos dispuestos a pagar. Gracias.